Buenos días, cuando son las 9 y media de la mañana, estamos en una linda parte, específicamente en el tren del Concejo. Vamos y veamos la parte interna de dicho tren. Muy bella, muy acogedor, lleno específicamente de pura madera. La manufactura que ahora no está tan delicada como antes. Podemos verlo. Observen. O sea, algo que nunca lo vamos a poder ver. Entonces, esta es la parte de afuera, la parte última de dicho tren. Sigamos con la experiencia ultra real Malter y Guaramar. Mira chicos, yo me quiero montar por donde entro. Ese es uno de los asociados que quiere entrar y no puede. Vamos a ver cómo hacemos para que entre. Vente Anthony, entra por aquí. Ya llegó, aquí está. Llegué, me voy después del tren. Vamos, vamos y nos sentamos. Hacemos con una expectativa al estilo de antes. 1976, 1976, no, 1796. No, 1796. 1800, 1900. Esta maravilla. Seguimos. De Aragua. Espectacular. Vamos a ver. Vamos a recorrer esa parte acá. No se me estoy dando cuenta que toda esta parte está llena de apuros, barril. Barril. Vemos la parte del piso que hay huecos. No podemos caminar de una forma céntrica porque hay huecos. Vean, observen. Como yo camino, lo que hay es hueco. Diferente a otras áreas que nosotros hemos visitado en otras experiencias ultra reales. Vamos. Ahí está la mayor y guaramato, la productora y su asociado, Anthony Lugo. Los asociados.